... su compromiso con el proceso de cambio y donde además manifiestan su simpatía, su respaldo y cariño al candidato del pueblo venezolano. El respaldo al proceso bolivariano que le da la juventud venezolana crece cada día más con la organización de movimientos estudiantiles, políticos, culturales y sociales. Los jóvenes que emprenden los diferentes proyectos y las diferentes políticas emanadas por el gobierno nacional, las cuales le permiten jugar un papel importante en este proceso de cambio. Estos jóvenes venezolanos a través de foros y diversos eventos difunden los valores de la revolución bolivariana, pues de esta manera agradecen al gobierno nacional por su participación activa en los diversos proyectos sociales y por las políticas emprendidas que han beneficiado a este sector del país. Acá se encuentran jóvenes universitarios, representantes de las organizaciones sociales, políticas, culturales, movimientos indígenas, deportistas, artistas, y quienes de manera masiva acompañan hoy a su líder a quien van a apoyar para la reelección de la República Bolivariana de Venezuela. Los jóvenes venezolanos simpatizantes, el candidato del bloque del cambio, han manifestado las razones por las cuales apoyan a Hugo Chávez Trías, entre las que destacan sus políticas emprendidas en pro de este sector, los derechos y deberes que les otorgan la carta magna, y la oportunidad de participar en los diversos programas sociales. Este es el entusiasmo, amigos de Venezolana de Televisión, que se vive acá en el poliagro de Caracas, repleto por la juventud venezolana que ha venido a manifestarle su respaldo y compromiso al candidato a la reelección de la presidencia, Hugo Chávez Frías. La juventud socialista de nuestro país es combativa y revolucionaria y actúa en el seno de los jóvenes. Además desarrolla una amplia labor social impulsando la organización y movilización de la juventud de nuestro país hacia la lucha por sus derechos y reivindicaciones, la autodeterminación y la soberanía nacional, la democracia de las mayorías, la liberación nacional, el internacionalismo proletario, la paz, la construcción de la sociedad socialista. Los jóvenes revolucionarios realizan toda su actividad organizativa y educativa orientada por el ideario del libertador Simón Bolívar y con la guía del gobierno nacional desarrolla los fundamentos de la moral del socialismo del siglo XXI y las tradiciones patrióticos y revolucionarias del pueblo venezolano inspirados en el legado de nuestros héroes indígenas, de la resistencia afroamericana, de los patriotas, de la gesta independentista latinoamericana, del gran ejército libertador, de las luchas por la revolución mundial. Los movimientos políticos juveniles conjuntamente con el Instituto Nacional de la Juventud participan en la divulgación e impulso de las políticas en pro de los jóvenes y como tal desarrolla su actividad tomando como guía la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acompañando creadoramente de las directrices emanadas de sus organismos dirigentes y manteniendo absoluta fidelidad a los intereses de todo el pueblo venezolano. Los movimientos juveniles que apoyan al candidato para la reelección, Hugo Chávez Frías, se declaran defensoras de la paz y de la solidaridad mundial. Están al lado de los pueblos que luchan contra cualquier forma de dominación, apoyan moral y políticamente a los movimientos democráticos, populares y de liberación contra el imperialismo, expresando en forma decisiva los ideales del internacionalismo que nos legaron nuestros libertadores. El presidente Enrique Ramos y con la ayuda del ministro Cristóbal Turis y por supuesto el voluntariado social juvenil. Los movimientos socialistas juveniles de la mano con el gobierno nacional luchan permanentemente por lograr que la juventud venezolana se involucre de manera activa en su plataforma de lucha y asuma como propias las transformaciones que plantea nuestra carta. Vamos a escuchar entonces, amigos, este acto que se realiza acá en el poliobro de Caracol. World Weed Man no se equivocó y por eso decía esta es la hierba que crece donde quiera que haya tierra y agua y este es el aire común que baña el globo. A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra camarada la joven indígena Marta Quiñones. A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra camarada. Y que hasta jamona es, culibrena es, antes que todos, para nosotros los indígenas, todos nosotros somos hermanos, venimos de la tierra de aborigen. Antes que nada, antes que todos reciban un caluroso saludo del pueblo plurietnico, multietnico y pluricultural, un caluroso saludo bolivariano y mirandino, camaradas, compatriotas, todos, de esta juventud revolucionaria. De esta juventud revolucionaria, comandante, aquí estamos, los guerreros indígenas, para apoyarlos en su próxima victoria. Ya nosotros los pueblos indígenas no estamos sometidos a los lacayos norteamericanos. Durante mucho tiempo estuvimos sometidos bajo los lacayos norteamericanos. Hoy en día, gracias a su revolución, comandante, a su quinta república, a que usted ha considerado a los indígenas y que no ha tomado en cuenta no solamente a los indígenas, sino a los campesinos y a todas las madres pobres y a la clase media y a la clase obrera, comandante. Hoy los indígenas, gracias a su revolución, somos libres, autónomos y libres de nuestras tradiciones indígenas. Y la inclusión de diferentes etnias ha sido muy participativa en las diferentes misiones sociales. Gracias, comandante, por la misión milagro. Por haberle dado la esperanza a los indígenas, comandante, de volverle a ver ese mundo que ellos nunca habían visto y que ellos nunca habían recibido un tratamiento quirúrgico. Gracias, comandante, por las misiones educativas, para no ser esclavos del analfabetismo, comandante. Gracias, comandante, por el mercal. Hoy en día, todos los sectores pobres se sienten a la mesa a comer los tres platos diarios, comandante. Y no estar en un basurero comiendo la comida zapateada por la mosca, comandante. Gracias por la liberación de los pueblos. Hoy más que nunca, nosotros los jóvenes nos hemos levantado porque tenemos la rebeldía, hoy en día, el coraje de defender a la patria. Somos antorcha y faro de las ideas. Defendamos eso, camaradas. Seamos predicadores de la revolución. Seamos como Cristo, llevando las buenas nuevas para que nosotros construyamos un mundo mejor y que nadie se vea oprimido por los lacayos norteamericanos. La juventud es la edad de los más ardientes y hermosos sentimientos, decía el procursor de la juventud, Francisco de Miranda. Camarada, estudien, fórmense, para no ser esclavos de los neoliberales. Camarada, estudien, fórmense, para no ser esclavos de los lacayos norteamericanos. La juventud es el grupo con más capacidades para fortalecer la revolución. Por eso es un compromiso de nosotros. Es un compromiso para no dejarnos ofender, como nosotros antes no teníamos participación. Éramos los más excluidos. Hoy en día tenemos que fortalecer al gobierno. Vamos a luchar por nuestros valores, por nuestros principios y por nuestras ideas. Acordémonos todos que venimos de los aborígenes indígenas. Defendamos a los indígenas y a todos los sectores. Gracias, camarada. Eran palabras de la joven indígena Marta Quiñones, del comando Miranda del Estado de Amazonas. Ella expresaba en nombre de todos los guerreros indígenas el apoyo a Hugo Chávez Frías. Y agradeció al gobierno nacional por las políticas y programas que reivindican los derechos de los indígenas como ciudadanos, que durante años fueron excluidos por los gobiernos del pasado. Agradeció además por las misiones educativas, de salud, de alimentación e infraestructura. Y también expresó que los jóvenes se han levantado para defender la patria y el ideario de Bolívar para convertirse en predicadores de la revolución. Además, también destacó esta joven indígena Marta Quiñones, que la juventud es el grupo que debe fortalecer la revolución y el gobierno nacional. ...hasta biológica. Así que, el joven revolucionario hoy dice... ¿Cómo dice? ¡Rojo! Eso sí, comandante. A continuación, vamos a oír las palabras de Carleslia Ascanio, consejera universitaria de la Universidad Central. Buenas noches, juventud venezolana. Buenas noches, presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Un placer estar aquí para nosotros y, en este momento, sin leer un discurso, porque creo y estamos convencidos de lo que hemos vivido en este tiempo con las transformaciones que se han hecho en el país. Es por eso que estamos felices, porque ya no son aquellos tiempos donde compatriotas y camaradas de pensamiento de izquierda fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos, en gobiernos nefastos de la Cuarta República. Ahora nos encontramos en un momento crucial donde es necesario seguir defendiendo los logros obtenidos, donde es necesario que la juventud marque la pauta y siga trabajando junto a usted. No es posible y no podemos permitir que la derecha y el país, Estados Unidos, continúen intrometiéndose en las políticas de Venezuela. Es un no rotundo que les damos ahora, porque estamos convencidos que la juventud es roja, rojita. ¡Y esto lo tienen que saber! Tenemos la oportunidad, como lo comentó la compañera, y de las oportunidades que han tenido los indígenas de nuestro país. Nosotros, pertenecientes a algunos universidades autónomas, estamos dando la batalla dentro de ellas, exigiendo cuentas claras dentro de las universidades y apostando a la nueva institucionalidad. ¡Las misiones vuelvan cara! ¡Misión Robinson! ¡Misión Sucre! ¡Misión Barrio Adentro! ¡Ese es el nuevo concepto! ¡Ese es, escuche presidente, vamos bien, porque usted tiene el apoyo de la juventud venezolana y latinoamericana! ¡Ese es, escuche presidente, vamos bien, porque usted tiene el apoyo de la juventud venezolana y latinoamericana! ¡Ese es, escuche presidente, sabemos todo el esfuerzo que se ha puesto en los saberes de las comunidades, que es muy importante! Y el llamado es a compartir e ir en la búsqueda de las soluciones junto a nuestras comunidades. Nosotros, para terminar, queremos decir que la lucha comenzó con Simón Bolívar y continúa con usted junto a nosotros. ¡Muchas gracias, camaradas! ¡Patrio Muerte, venceremos! ¡Muchas gracias! Se deja milanar por las políticas foráneas que durante años mantuvieron el control del país y que son los responsables del analfabetismo, la pobreza y la miseria del pueblo venezolano. También destacó esta joven estudiante que la lucha, el ideario de Bolívar, se mantiene vigente con estos nuevos movimientos juveniles que apoyan la revolución bolivariana. Hay que hacer algo con ellas. Por supuesto, aquí hay un grupo de muchachos que ha hecho algo con esas ideas. A continuación, vamos a presentar el bautizo del libro Chávez Universal, a cargo del candidato comandante Hugo Chávez Frías, Reinaldo Escorcia, Alvarado Nieto, Daniela Petinari y Lenín Scarlet. ¡Buenas noches, juventud revolucionaria! ¡Buenas noches, señor presidente! Estimado presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, Hace apenas dos meses, cuatro estudiantes del primer curso de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hoy graduados como técnicos superiores universitarios, comenzamos a trabajar en una investigación periodística para la revista Patriagande. Queríamos reunir un número significativo de opiniones, declaraciones y reflexiones en torno a su figura. En ese ejercicio fuimos descubriendo que son muchos los que hoy admiran por todo el mundo el proceso revolucionario bolivariano y a usted, su máximo líder. Fue así, durante varias semanas de búsqueda y en publicaciones, en páginas web y en nuestras entrevistas, que surgió este libro llamado Chávez Universal. ¡Chávez Universal! Es, en esencia, un libro de múltiples voces y miradas, donde hombres y mujeres reconocidas, personalidades, entre las que encontrarán nombres de presidentes, intelectuales, políticos, artistas, escritores, deportistas y luchadores sociales de todo el mundo. ¡Ellos opinan sobre la vida y obra del pensamiento político del presidente bolivariano, Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Chávez! 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 Chávez, convertido hoy en una figura discoyante, figura internacional que se atrevió a desenvainar la espada libertadora de Simón Bolívar para ponerle al servicio de la justicia social y la construcción de un mundo más justo. En este libro se reúnen 230 respuestas a quienes pregonan dentro y fuera de Venezuela la sociedad, la soledad del presidente Hugo Chávez e intentan poner en duda su bien ganado liderazgo y prestigio internacional. Nunca antes, desde el libertador Simón Bolívar a esta fecha heroica que vive nuestra patria ningún otro venezolano, nosotros los venezolanos lo afirmamos con total seguridad y orgullo que Chávez puso el nombre de esta tierra y dignificación en gentilicio de este mundo. En las páginas de Chávez Universal corre también una linda historia que tiene que ver con mi vida personal y la de mi compañero Daniela, Scarlett y Álvaro. Los cuatro somos parte de esos hijos humildes de Venezuela que inauguramos la Universidad Bolivariana el día en que usted, presidente soñó, propuso y constituyó la UAB donde hoy estudian miles de jóvenes como nosotros nacidos en el seno de familias pobres e incluso de clase media pero que no teníamos oportunidad de acceder a la educación superior. Presidente Usted puede estar seguro que en las páginas de ese libro modesto pero lleno de verdades está implícito el éxito de la Universidad Nueva que retoña sobre los siglos de desigualdad y exclusión en los últimos 13 meses un grupo de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela hemos compartido el estudio con el trabajo integrados a un taller de formación profesional en el Ministerio de Comunicación e Información específicamente en los predios de la revista Patria Grande que nació al calor del convenio de colaboración entre Cuba y Venezuela para convertirse pronto en la primera revista de la alternativa bolivariana para las Américas a no dudar este es un libro en el que se enorgullecerá el pueblo que le molestará a los desconoceros de una visión más universal de Chávez y que molestará a esos segmentos radicales de la oligarquía incapaces de comprender porque en Europa, África o Asia numerosas personalidades hoy en la experiencia hoy en la experiencia y tienen presente y saben que en Venezuela se están implementando las visiones sociales y de la manera en que Chávez ha logrado que sus enemigos y de la manera en que Chávez ha logrado que sus enemigos consideran como algo inadmisible para finalizar quiero referirme a lo que considero más bello a lo que considero más bello de Chávez Universal ahora los pobres nacidos en esos apretujados cerros y en los lejanos y antes olvidados llanos del país tenemos más propia si miran nuestros rostros jóvenes y algunos todavía con rangos adolescentes ustedes descubrirán con facilidad y con felicidad que somos los hijos de Venezuela que decidió ser libre y que puso el presidente Chávez un auténtico venezolano en todas sus esperanzas felicitaciones presidente estamos con ustedes los jóvenes somos revolucionarios era la intervención de Reinaldo Escorcia Cassiani en estos momentos Chávez Universal por favor en estos momentos Daniela Fettinari Lenín Escalde Pérez Álvaro Nieto y por supuesto Reinaldo Escorcia van a hacer acto de presencia por favor presidente tome su libro en estos momentos se va a llevar a cabo el bautizo del libro Chávez Universal de Reinaldo Escorcia Cassiani quien hace pocos son momentos los últimos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia Wolf Wilman muchachos ustedes son estos héroes son los héroes de ahora de presente y del futuro estos jóvenes estudiantes realizaron una investigación periodística para realizar este libro de múltiples voces donde personalidades intelectuales artistas luchadores sociales políticos y ciudadanos de todo el mundo coincidieron en destacar que Chávez es un líder mundial pues se atrevió a desenvainar la espada de la igualdad y la solidaridad este libro titulado Chávez Universal bueno ahora si creo que es tiempo de escuchar música llanera música de la tierra de nuestro candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela así que sin más preámbulos vamos a recibir con un fuerte aplauso al dúo llanero Guariquiña Guayquiriña y Sinamaica ¡Gracias! 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 Con arpa cuacru y maracas Renace mi inspiración Suelto mi coplaza al viento Retóricas de emoción Por mi patria Venezuela Herida en el corazón Quien le tendiera a la mano ya se ha llegado a su dolor Tierra de horizonte abierta, soñada por el creador Una de las mañaneras, mi beso del folclor La de petróleo en su suelo Ahora bauxita y carbón Vamos a meterle en pecho como lo quiso Sibó Es tu exherencia Raza genuina Gracia querida Sin convicción Si hay que defender tu honor Por el lindo y el escudo y el hermoso tricolor Es tu exherencia Raza genuina Gracia querida Sin convicción Si hay que defender tu honor Por el lindo y el escudo y el hermoso tricolor ¡Viva, viva, señores! Ven a bajito, maestro Ven a bajito Bajito, bajito Silencio el poliedro Si el presidente Fue capaz De brincar Y de bailar con el reggaetón Que represente al Estado Marina Con la música en cadena ¡Váñate! ¡Varina, varina, varina, varina! ¡Varina con la cola, varina con la cola! ¡Vamos! Yo bailé con usted cuando tenía ocho años ¿Qué pasó, presidente? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! Hasta el panteón Y para mi tierra querida Por toda su región Y es que hoy nos levantamos Con un nuevo sol Desde la puré Llegando al delta Y en Guayana Hasta el panteón Y para mi tierra querida Por toda su región Y es que hoy nos levantamos Con un nuevo sol Dinamarca Vive el poliado Y a Venezuela ¿Cómo se llama el nuevo sol que tenemos? ¡Nuestro presidente En el segundo sol es fría! ¡Hasta el 2050 Que nos da la gana! ¡Járala, járala, járala, járala! ¡Alta, Wilson, caballo! Mi pueblo lleva en sus riendas Cuarta coraje y razón Una cámara brillante Por un futuro mejor Y sale siempre adelante Si le hace composición Porque nosotros ya debemos Que es doble y trabajador Lleva sangre del centauro Que el bucurito peleó Y del independista De mirar el precursor Con gran orgullo llanero Y de sabor al valor La esencia bolivariana Del genio libertador Siempre adelante Firme y dispuesto Cástigue duro La corrupción Los otros juntos desean Nuestra gloria y salvación Y desde arriba el supremo Nos dará su bendición Siempre adelante Firme y dispuesto Cástigue duro La corrupción Los otros juntos desean Nuestra gloria y salvación Y desde arriba el supremo Nos dará su bendición Muchísimas gracias, Toledro Aquí estamos comandantes Desde el estado de Aragua Dios mío Esto es Lo mejor que me puede pasar En mi vida Amigos, esta era La presentación musical De nuestro folclore nacional La música venezolana ¿Quiere escuchar música? ¿Quiere voy a ir al presidente a cantar? Seguro que sí, ¿no? Seguro que el candidato va a cantar algo, ¿no? Yo traigo un grito llanero Que me salió de él y te quiero Para cantarte varina Paisaje de ensoñación Que me ha regalado Dios Entre las cumbres andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el olor del mastranto Y el jardín de tus amores Bueno, un aplauso para el presidente Hugo Rafael Chávez Frías Sí Nosotras continuamos ¿Quieren escuchar un contrapunteo? Sí ¿Dónde está la gente llanera? Y la gente de Caracas Ok, señores En el llano se estila Ser un contrapunteo Pero este es un contrapunteo Entre una chavista y una escuálida ¿Les gusta? Sí Tiene que gustarle Porque aquí hay un enfrentamiento fuerte Una de las dos es escuálida Yo voy a buscar un atuendo Para ver cuál de las dos es la escuálida Señores El trabajo que tenemos Hasta el 3 de diciembre Y después del 3 de diciembre Es comprometer Y convencer A todos esos fascistas Y esos corruptos Que están del otro lado Hay que agarrarlos Y para que sepan Que la juventud revolucionaria Es alegre Que la juventud revolucionaria Tiene y quiere El presidente Hugo Chávez Frías Bueno, señores Sorteamos una moneda Mi nombre es Guayquirima Pero soy la escuálida En el contrapunteo Y aquí les traigo La solución Para el país La tarjeta Mi negra ¡Uh! Yo me voy a poner Señores Lo que nos identifica A todos los revolucionarios Que es nuestra boina roja ¡Ay! Dios mío Parece Se parece a Rosa Inés ¡Oh, vale! ¿Qué pasa? Se parece a Rosa Inés Con mucho cariño Para el camarada Adán Chávez También, amigo Bueno, cuando quieran Yo canto esta canción No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela Con mi tarjeta negrita No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que lo resista ¡Uh! Yo me quedo en Venezuela Con mi tarjeta negrita Nosotros le respondemos Que a nuestro presidente Volvió, 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 volvió Volvió, 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 volvió Muy decidida, señores Por saber qué está pasando Quiero preguntarte, hermana ¿Dónde sigas divagando? Yo te veo con disgustos Cuando así te estoy hablando Dime de qué lado están Para irte contestando Yo sé que tú a la chavista Ya es la revolución Y te confieso, mi hermana Yo soy de la oposición No veo venezolana Yo veo globodición Yo me voy para Intemira Y no a la revolución Tú te vas para Intemira Y no a la revolución Yo te aconsejo, mi hermana Leer la constitución Con un pito en una marcha No sé cómo la nación Ni tocando Renagüer Con odio en el corazón Ni tocando Renagüer Con odio en el corazón Yo me la paso dudando Para ver con quién me voy Rosales me ha ofrecido Y yo estoy a su favor Que se llame Guayquirima El buque Pili León Que se llame Guayquirima El buque Pili León Que le pasa a esta gafita Con tremendo embarcador Te aseguro por lo dicho Y que me perdone Dios Que tú andas enamorada De un corrupto opositor Que yo estoy enamorada De un corrupto opositor Ellos me ofrecieron eso Por mi voto a su favor A ti no te ofrecen nada Pues de edad eres menor Habla con Carlos Ortega Pa' ver cuál es tu opinión Habla con Carlos Ortega Pa' ver cuál es su opinión Yo no hablo con corruptos Vete tú con tu ladrón Yo estoy apostando a uno Y yo sé que es el mejor Es mi presidente Chávez Y a los 10 millones voy Es su presidente Chávez Y a los 10 millones voy Yo lo que quiero saber Con cuándo a los dos me voy Me ofrecieron un trabajo A la gente de la oposición De gerente en PDVSA En Palito o en Cardón De gerente en PDVSA En Palito o en Cardón Tú sí te vendes barato Con ese viejo ladrón Ese gordito bien feo Que se come el berrugón Y además secretista del canal Venevisión El canal Venevisión Ahora se cree un artista Por eso hermanita mía Estoy tan indecisa De irme con Simón Vestana A trabajar a Televisa Y entraré a Estados Unidos Con mi tarjeta negrita De entrar a Estados Unidos Con tu tarjeta negrita Tuvieron 40 años Atados esos gallinas La verdad es que Con corruptos Bichos ni para la esquina Yo me quedo en el poliebro Con Chávez, Sucra y Bolívar En que nace en el poliebro Con Chávez, Sucra y Bolívar Yo buscaré una plaza Donde poderme escoger De estos bichos bolivarianos Que no los puedo ni ver Que le dan armas a ellos Para hacernos correr Que le dan armas a ellos Para hacernos correr Es la mayor organización Para enseñar el deber Los derechos y la conciencia Que deberíamos tener Viven los bolivarianos Y mantengan el poder Mi hermana bolivariana Me convence con razón Me dejaron sin trabajo Títeres de oposición Me quitaron la conciencia Medios de comunicación Me engañaron con la enmienda Referendo y votación Te engañaron con la enmienda Referendo y votación Ahora te llevan a marcha O a cualquier concentración Se la pasan reunido En mesa de negociación Con una coordinadora Que incite al terror A mi público querido Le demostramos la lo Que así sea bolivista O escuelo opositor La democracia es muy bella Y no merece traición ¡Defendemos nuestra patria! ¡Viva la revolución! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡10 millones el 3 de diciembre! ¡Muchas gracias Venezuela! ¡Lo queramos presidente! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Lo amamos! ¡Boom! 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 ¡Un! ¡Ah! ¡Cuántos millones por el Duchen! ¡Cuántos millones! ¡Y que viva Venezuela! ¡Un aplauso! ¡Que se oiga! Pero ¿quién ganó? ¿La escuálida o la revolucionaria? Bueno ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Que se oiga! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Pero más IVA! ¡Más IVA! ¡Más IVA! Así dijo el presidente Bueno El Che Guevara decía Que el revolucionario Está lleno De grandes sentimientos De amor Y yo creo que es preciso Este Yo sé que no debo romper El protocolo Hay una niña Que quiere hacerle la entrega De la bandera nacional De la República Bolivariana De Venezuela Una niña Que me dijo Que quiere que el presidente La siembre Ella sufre de cáncer Ella sufre de cáncer Presidente Sufre de cáncer Y está No queremos que Que se vaya Sin antes hacerles entrega Y el poema A su persona Ahí está esta niña Señor presidente Es su sueño Ha sido su sueño Durante toda su vida Besarlo y abrazarlo Moaris Vente por acá Ella escribió un poema Que dice Mi lucero de amor Oigan por favor Señores Vamos a hacer un poco de silencio Quiero leer el poema Que Moaris le hizo Al presidente Dice Mi lucero de amor Es un sueño amoroso De amistad De hermandad Mi lucero En mi sueño Es un lugar donde es paz No existe la pelea Discusión Y mucho menos odio Ese mundo es mi sueño Y también mi lucero No quiero guerras Tampoco peleas Y mucho menos la pobreza Quiero un mundo Como mi lucero de sueño De felicidad y amistad Pues ya no más preocupación Porque poco a poco Se aclara mi lucero De un sueño Donde ese sueño Que es mi lucero Eres tú Mi comandante Génesis Disculpe presidente Pero lo tuve que hacer Porque esta niña La ha perseguido Durante Todos 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 Toda Venezuela Y no ha podido verlo Y Dios me puso acá Y bueno Aquí está esta niña Un aplauso para Génesis Que está sembrando esta bandera Quizá No esté con nosotros Pero quedará sembrada Para siempre ¡Aquí! 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 Bueno yo creo que Génesis Ya está contenta Ya cumplió su sueño Y si se va de esta tierra De este plano Se va y nos deja Un sentimiento de amor Y de unidad Y de hermandad Nosotros continuamos transmitiendo En vivo en directo Desde el poliedro de Caracas En este nutrido evento De la juventud venezolana Una pequeña Una niña venezolana Nombre Génesis Quien padece de cáncer Y su entrega Al presidente de la república Y candidato a la reelección Hugo Chávez Frías Un poema Y también Nuestro tricolor nacional Esto forma parte De las sorpresas Que tenían previstas Para El candidato Del pueblo venezolano Hugo Chávez Frías Génesis Esta niña venezolana Cumplió su sueño En el día de hoy De abrazar Al presidente Y candidato Hugo Chávez Frías Hemos visto a lo largo De este Evento La participación De los jóvenes Venezolanos Entre ellos Una joven indígena También Una consejera Universitaria De la Universidad Central Al de Venezuela También se llevó a cabo La presentación Y bautizo Del libro Chávez Universal De Reinaldo Escorcia Casiani Este libro Es una investigación Periodística De varios Jóvenes Quienes Realizaron Entrevistas A Diversas Personalidades Intelectuales Artistas Luchadores Sociales Ciudadanos Y políticos Del mundo Quienes coincidieron En destacar Que Chávez Es un líder Mundial Pues se atrevió A desenvainar La espada De la igualdad Y la solidaridad El libro Chávez Universal Que fue presentado En el marco De este Encuentro De los jóvenes Socialistas Y revolucionarios Con el candidato Hugo Chávez Frías Es un libro Es un libro Que será Según sus propios Escritores Orgullo De todo El pueblo De Venezuela Pues muestra Una visión Más universal De Hugo Chávez Frías Sus políticas Sus programas Que van Dirigidos A los ciudadanos Más humildes Del país Que fueron Olvidados Y que ahora Son protagonistas De su propio Proceso Histórico Miles de jóvenes De Venezolanos Se han reunido Acá En el poliedro De Caracas Para apoyar Al candidato Por el bloque Del cambio Hugo Chávez Frías Este Respaldo Al proceso Bolivariano Que le da La juventud Venezolana Crece cada día Más Con la organización De movimientos Estudiantiles Políticos Culturales Y sociales Que son Emprendidos Por jóvenes Quienes Están jugando Un papel Importante En el proceso De cambio Que vive El país Continuamos Observando Al Presidente Candidato A la reelección Hugo Chávez Frías Está compartiendo En estos momentos Con una niña Venezolana Una niña Que padece De cáncer Pero que Quiso En el día De hoy Hacer la entrega De un poema Que ella Escribió A su líder Hugo Chávez Frías Además de hacer La entrega Del estandarte Nacional Que en estos momentos Lleva consigo El candidato A la reelección Hugo Chávez Frías Emotivo Este encuentro Del presidente Y candidato Hugo Chávez Frías Con Génesis Esta niña Venezolana Ahora vamos a escuchar Palabras De la diputada Tania Diamelio Adelante Diputada Bueno Jerry Vamos a ver Cómo hacemos Vamos a hacer Una cosa Tú me guardas Ese secreto Y yo te guardo Ese secreto Y vamos a sentarle En un sitio Y vamos a dejarle Eso En manos de Dios Y definitivamente Dios decidió Que Chávez La abrazara Y le diera un beso Eso ¿Qué significa? Que definitivamente Dios es revolucionario Está con Venezuela Está con el mundo Y está con nuestro Máximo líder Hugo Chávez Frías No sé si recuerdan Claro que debe ser así Y a veces uno dice Que ironía No Hace un año Estábamos aquí En el poliedro Con el decimosexto Festival Mundial De la Juventud Y los estudiantes Y decíamos Por la paz Y la solidaridad Luchamos contra El imperialismo Y la guerra Y hoy estamos aquí Respaldando A nuestro máximo líder Hugo Chávez Frías Contra ese imperialismo Y por amor a Chávez Estamos aquí Por un compromiso Por nuestros hijos Por nuestra familia Por las mujeres Por el mundo Porque para Chávez La juventud No es el futuro Para nuestro líder Nuestro comandante La juventud Es el presente Y es la esperanza Presidente Le quiero mencionar Que este es un evento Preparado por la juventud Para usted Con mucho amor La juventud Universitaria Indígena El instituto Metropolitano El instituto Nacional Y con mucho amor Presidente Aquí tenemos Y están presentes Los grafiteros Que le hicieron Ese backing Tan hermoso Con amor Desde la mañana Para que usted Lo observara Y para que lo firmara Presidente Eso se hizo Con amor Porque Usted Es amor Es libertad Es paz Es soberanía Es igualdad Es inclusión Presidente Y en razón A ello Quiero Quiero presentar Unos testimonios Que reflejan El segmento De la juventud De la juventud Venezolana De la juventud Combatiente De la juventud Que no se rinde Y que está presente Hoy aquí en el poliedro Y algunos Que no pudieron venir Presidente Que están en sus estados Están patria o muerte Como usted Le quiero presentar Uno de los testimonios A José Serpa Que es consejero Universitario De la Universidad Nacional Abierta Como ustedes Serpa Gracias Compañera Tania Saludos Solidario Revolucionario Combatiente Comandante Chávez Aquí estamos Comprometidos Con la lucha Que es de todos Que es del pueblo Tengo el honor Hoy de dirigirme A usted Y a toda esta juventud Para darle una muy buena noticia En la Universidad Nacional Abierta De donde Tengo El orgullo De ser dirigente Estudiantil Acabamos de pasar Elecciones De co-gobierno Universitario Y a nivel Nacional La fórmula Que apoya Este proceso Revolucionario Y que lo apoya A usted Comandante Dio una dura Batalla Y el triunfo Fue conseguido Especialmente En el estado Zulia Demostrando Que Zulia También es rojo Robita Esto es lo más significativo Que nosotros En nuestra humilde posición De dirigentes estudiantiles Podemos ofrecer Un granito de arena A este combate Por la vida A este combate Interminable Por la felicidad De los pueblos Comandante Seamos realistas Soñemos lo imposible Un mundo mejor Es posible Si es socialista Y la juventud Socialista Del estado Lara Les saluda Allá están Los compañeros Bueno Muchas gracias A todos Por escuchar Esta palabra Saludos Comandante Patria o muerte Venceremos Gracias Serpa Así es Ahora queremos Presentar Un testigo Fiel Un compatriota Un camarada Un amigo Que nos está Acompañando Hoy aquí En Venezuela Que se llama Cristian Castro De la juventud Socialista De Estados Unidos Y que nos acompañó En el festival mundial De la juventud Los estudiantes Démosle un aplauso Caluroso Al compatriota Cristian Castro Presidente Hugo Chávez Compañeros Y compañeras Es un gusto Para mí Estar aquí El día de hoy Reciban un solidario Saludo A nombre De la juventud Socialista De los Estados Unidos Estuve aquí En este mismo lugar Hace un año Junto a 16 mil jóvenes 800 de ellos De Estados Unidos Uniéndonos Con ustedes En la lucha imperialista Antiimperialista De Venezuela Junto con jóvenes De todo el mundo La situación mundial Que enfrentamos Es similar A la que discutimos El año pasado Los gobernantes Capitalistas De Estados Unidos El enemigo De la humanidad Bajo el manto De la lucha Contra el terrorismo Están encabezando A las potencias Imperialistas mundiales En una guerra larga Cuyo principal objetivo Es romper La resistencia Del pueblo trabajador Y de cualquier gobierno Que no se someta Al dictado De Washington El origen De esta crisis No se encuentra En las políticas Específicas De uno u otro Presidente O congreso De Estados Unidos El pueblo trabajador En Estados Unidos Y el mundo No tienen nada Que celebrar Con la reciente Victoria De los demócratas En el senado En el congreso El pueblo trabajador No tiene nada En común Con ellos El pueblo trabajador Los estudiantes Los jóvenes Tienen que organizarse Separadamente El recién electo líder De la mayoría Demócrata Anunció Que los demócratas Buscarían un aumento De 75 mil millones De dólares En el presupuesto Militar Para aumentar La capacidad De combate De las tropas Norteamericanas En Irak Y Afganistán Y por todo el mundo Esta realidad No es para desesperarse O tener temor Grandes cambios Se están dando En la lucha De clases En el mundo Y dentro De Estados Unidos Mismo En ningún otro lugar Esto es más evidente Que en las grandes Movilizaciones En las cuales Más de 2 millones De trabajadores Jóvenes Salieron a las calles A demandar La legalización De los inmigrantes Y no solo inmigrantes Sino trabajadores Jóvenes en general Salieron a las calles Estas movilizaciones Ya han fortalecido Irreversiblemente El movimiento obrero En los Estados Unidos Esto compañeros Hace posible Ganar más jóvenes A la perspectiva De la juventud Socialista De emular El ejemplo De continuidad Revolucionaria De la revolución Cubana Dentro de Estados Unidos Para establecer Un gobierno De trabajadores Y agricultores En el mismo Imperio Estamos Lado a lado Con ustedes En su lucha Contra el imperialismo Y les deseamos A todos ustedes Jóvenes Éxito En esta campaña Electoral Manos de Washington Fuera de Cuba Manos de Washington Fuera de Venezuela Adelante Juventud Venezolana Porque no están Solos Un saludo De la juventud Socialista De los Estados Unidos Muchas gracias Vamos a ver Cómo están con eso Son diez Son diez Son diez millones Son diez Son diez Son diez Son diez millones Son diez Muy bueno Gracias Cristian Bueno Por ahí tenemos A María Rosa Que es del Frente Francisco de Miranda Organización combativa Venezolana Le damos el saludo Cordial Gracias por toda esa Participación Les agradecemos Incluso Lo que ha sido Todo el trabajo Que ha tenido Esta organización Hoy aquí En el Poliedro Muchas gracias Al Frente Francisco de Miranda María Comandante Reconociendo Y comprendiendo El papel Que ha jugado Históricamente La juventud De América Latina Revelándose Y luchando Contra el sistema De dominación Contra el sistema De exclusión Del imperialismo Nos encontramos Hoy aquí Recorriendo En la historia Aquellos ejemplos De nuestros indígenas Aquel ejemplo De Miranda De Rodríguez De Bolívar De Manuela Sáenz Del Che De nuestro comandante Fidel Hoy Queremos comprometernos Con la patria Y con usted Como comandante Como máximo líder De este proceso Revolucionario A dar la vida Si fuese necesario Por liberar A nuestro pueblo De las cadenas De dominación Del imperialismo Norteamericano Nos comprometemos Comandante A construir El socialismo Bolivariano A construir Una patria Socialista Y defenderla De cualquier Intención Externa O interna Que se atreva A arrebatarnos Lo que hasta ahora Hemos construido Nos comprometemos También Comandante A lograr La unidad Como principio Fundamental Para profundizar Y avanzar En la revolución Bolivariana Como una exigencia Del momento histórico Que estamos viviendo Por último Por último Comandante Estamos convencidos De que la batalla Que estamos dando Que más que una batalla Electoral Es una batalla Política Está en juego La libertad De nuestro pueblo Está en juego La felicidad De nuestro pueblo Como lo ha dicho Bolivar Como nos lo ha dicho Usted En reiteradas oportunidades Por tanto Comandante Lucharemos Y trabajaremos Sin cansarnos Noche y día Por defender Lo que hasta ahora Junto al pueblo Con nuestro sudor Hemos construido Pero también Por seguir batallando Para construir Lo que nos falta Para lograr Lo que aún nos falta En este objetivo Estratégico Y sensible Como es la mayor Suma de felicidad Para nuestro pueblo Y con usted Comandante Hasta la victoria Siempre Por el socialismo Rodilla en tierra Que viva la revolución Bolivariana Que viva Que viva nuestro Comandante Chávez Que viva Que viva la juventud Latinoamericana Que viva Que viva la juventud Revolucionaria Y socialista Que viva Patria o muerte Venceremos Ordene Comandante Gracias María Esta es la juventud Venezolana La juventud Combatiente Y ahora Vamos a presentar A Cristian Que viva la juventud Que viva la juventud ذا Y ahora Que viva la juventud Que viva la juventud ¡Qué bien, qué bien! Bueno, el último testimonio del día de hoy es Cristian Algevis, compatriota, amigo, representante de la aldea, del manantial de los sueños, Algevis. Buenas noches, mi presidente. Una vez más estoy con usted y con mi pueblo que tanto quiero y amo. Me disculpan la ronquera, pero bueno, soy así. Señores y señores, pueblo en general, soy prueba palpable de los logros del manantial de los sueños, el cual fue creado para encaminar a los jóvenes con problemas de droga, alcohol y calle. No es un centro de rehabilitación, es una aldea socialista. Este proyecto está liderizado por nuestro alcalde mayor, Juan Barreto Sipiani y Fabiola González Vivas, el cual está respaldado por usted, mi comandante, y la revolución bonita. Los logros del mismo cuentan con el inicio de la construcción de 350 casas habitación para los 2.800 nómadas que hay en las calles de Caracas, según el censo que hicimos hace dos años, cuando llegamos a la alcaldía mayor. Las casas están conformadas en comunas de 50 casas cada una, con sus plazas respetizadamente. Un comedor común, donde todos podemos comer juntos. La aldea es totalmente autogestionaria, donde existe el intercambio, el amor y la solidaridad, y la humanización del hombre. Es un referente nacional e internacional, ya que países latinoamericanos e europeos quieren copiar la experiencia. Ya existe el segundo manantial de los sueños, el cual está ubicado en Maturín, ya que fue un lineamiento suyo para Fabiola. Pero por estar fuera de nuestra jurisdicción, es beneficiado humildemente por la Fundación Alegría de Vivir en Venezuela. Los jóvenes, aquí tenemos una prueba, como Ronald Jaime, fueron a Cuba, y fueron uno de los mejores que se graduaron como luchador social. Pronto inauguraremos la Posada de la Vida, que servirá para que familiares de los pacientes que vienen fuera de Caracas no se queden en los hospitales, en los pisos, o se incomoden en una silla, sino tengan donde quedarse noche a noche. Ah, otra cosa. Tenemos una sorpresa. Donde estaba el Junín, vamos a tener el segundo lugar donde los sueños se hacen realidad. El hogar de la inimaginable imaginación para todos los niños de la patria. No le vamos a hablar mucho de eso, porque es una sorpresa que le tenemos, mi comandante. Yo sé que le va a gustar. Gracias, Algelvi. Muchas gracias. Es por eso, presidente, que la juventud hoy presente, esa juventud progresista, esa juventud socialista, el 3 de diciembre, presidente, los va a acompañar. Porque esta juventud es la esperanza, es el presente, y está convencido que debe dar una lucha para que siga la revolución avanzando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por el mundo, por Latinoamérica, por Latinoamérica, por Venezuela, por amor, presidente, por la libertad, por la soberanía, por la inclusión, el 3 de diciembre, acompañamos al presidente, al triunfo. Gracias. Y ahora con ustedes, el máximo líder, el presidente Hugo Chávez Fría, se va a dirigir a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches a los jóvenes de Venezuela. Arriba esas banderas. Arriba esas banderas. Yo, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Yo, a lo largo de toda mi vida, he tenido, he tenido, o he usado, muchas banderas. Recuerdo las más lejanas banderas que usé, eran aquellas que, que usábamos en la escuela primaria, allá por los años, mil novecientos sesenta, sesenta y cinco, por allá, hacíamos las propias banderas, las hacían las maestras, mi madre, mi abuela, nos hacían banderas. Mi abuela tenía una bandera, mi abuela tenía una bandera viejita, ella, la bandera, ella la cosía, y la poníamos en la ventana, a mí me gustaba ponerla en un palo de escoba, y la amarrábamos los días de fiesta patria, el cinco de julio, diecinueve de abril, el doce de marzo, diecisiete de diciembre, veinticuatro de julio. son las banderas más lejanas que yo recuerdo, he tenido banderas, cuando era muy joven, y ya cadete, me gustaba estar en la escolta de banderas, y varias veces, porté la bandera, como porto estandarte, de subteniente, me nombraron, el abanderado, del batallón, y me gustaba, cargar mi bandera, recuerdo que, la llevaba al hombro así, en la escolta, en los desfiles, los actos, la bandera, convertida en brazalete, del cuatro de febrero, aquí en el hombro izquierdo, rebelde de patria, aquella noche, parturienta, nunca la voy a olvidar, y la tengo de recuerdo, y la tendré siempre, la banda tricolor, presidencial, que recibí, por mandato, del pueblo venezolano, hace ya casi ocho años, y que constituye, un compromiso, un peso bien grande, llevarle en el pecho, con la dignidad, del pueblo venezolano, como lo he hecho, en estos, casi ocho años, he tenido, he tenido pues, muchas banderas, desde la viejita, de mi abuela, hasta la banda presidencial, pero le juro, que esta, se ha convertido, en la bandera, de mi vida, esta bandera, se ha convertido, en la bandera, de mi vida, las banderas, de mis hijos, las banderas, de mis viejos, las banderas, del pueblo, para mí, se resumirán, a partir de hoy, en esta bandera, que me trajo Génesis, y ella me dijo allí, algo que ustedes, no oyeron, ella me dijo, Chávez, te entrego la bandera, como te entrego, a Venezuela, como si te entregara, a Venezuela, Chávez, te entrego esta bandera, vaya que palabras, tan profundas, de esta niña, poeta, de esta niña, hermosa, de esta niña, Génesis, que ustedes, me han traído aquí, a partir del alma, esta noche, pero bueno, ¡viva Génesis pues! Génesis, vivirá siempre, en esta bandera, y esta bandera, la llevaré, hasta el último día, de mi vida, con ella, en el corazón, en el alma, en las entrañas, ¡viva Génesis! ¡viva la patria! ¡viva la bandera! ¡viva la patria! ¡viva la patria! jóvenes revolucionarios, jóvenes revolucionarias, Un abrazo de mi corazón para todos ustedes. Voy a apartar el protocolo. Saludo a todos los presentes y de manera especial a ustedes, los jóvenes, esperanza suprema de la República y fuerza infinita de la revolución. También agradezco mucho la invitación a este acto de los jóvenes bolivarianos, los jóvenes revolucionarios, esta noche del 16 de noviembre, cuando faltan apenas 14 días de noviembre y 2 de diciembre para el gran amanecer de la victoria del 3 de diciembre. Desde ya, desde ya lo digo, 3 de diciembre, tu destino está escrito. Tu destino está escrito 3 de diciembre. El 3 de diciembre, dentro de 16 días, el pueblo venezolano escribirá otra página que no se borrará jamás en la historia de Venezuela. La victoria será arrolladora de la fuerza revolucionaria. ¡Arrolladora! ¡No damos ni pedimos cuartel! Yo... ¡No damos ni pedimos cuartel! 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 Yo... ...quiero aprovechar este acto después de haber oído y sentido cuantas cosas desde que llegamos. Hace ya... ...hora y media aproximadamente... ...cuántos sentimientos... ...de alegría, cuanta fuerza... ...también de tristeza. Pero todo eso se combina... ...en una sola fuerza... ...en esta fuerza que nos sale del alma... ...que va cargada de alegría... ...de dolores, de pesares, pero de una gran esperanza y sobre todo... ...de un gran amor, porque por amor estamos aquí... ...por amor hemos hecho esta revolución... ...y por amor haremos la patria de nuestros hijos... ...haremos la patria de ustedes muchachos... ...la patria buena, la patria linda, la patria bonita. Les decía que... ...aprovecho este acto... ...y los sentimientos que tengo aquí, vivos... ...en el alma y en la piel... ...en este acto de juventud, en este acto de amor... ...oyendo estas muchachas, esas muchachas... ...la Guayquirina y la Sinamaica... ...yo las conozco desde que eran... ...unasutes... ...son las hijas de Guaribe... ...viejo camarada que te no fuiste... ...pero dejaste sembrada en esas muchachas... ...el amor por el pueblo, el amor a la cultura y al canto popular... ...y el amor a la revolución... ...yo recuerdo a Guaribe... ...ahí está su viuda, sus muchachas... ...mira cómo han crecido... ...cantaban desde niñas... ...creo que todavía usaban pañales... ...tomaban teteros... ...y ya cantaban y hacían contrapunteos... ...y bailaban joropo... ...yo conocí a Guaribe... ...en Maracay... ...yo era muy joven... ...era el año 1978... ...1979... ...y ya comenzaba en los cuarteles militares del ejército... ...a levantarse los retoños... ...de la revolución bolivariana... ...y una... ...y uno de los mecanismos... ...revolucionarios... ...uno de los instrumentos para impulsar... ...la revolución en los cuarteles venezolanos... ...en aquellos años fue... ...la cultura... ...el canto... ...el teatro... ...la poesía... ...y en Maracay... ...estaba... ...había un grupo de muchachos... ...a los que yo conocí parrandeando... ...parrandeando los conocí una noche... ...tocaban cuatro, cantaban... ...tocaban y cantaban canciones revolucionarias... ...muchachos y muchachas... ...estudiantes de la Universidad Central... ...de Venezuela... ...allá en la Facultad de Agronomía... ...de Maracay... ...saludos a los estudiantes aquí presentes... ...que vivan los estudiantes... ...porque son la levadura... ...del pan que saldrá del horno... ...con toda su sabrosura... ...estudiantes de Venezuela... ...cuánta responsabilidad tienen ustedes muchachos... ...pero ustedes lo van a hacer... ...estoy seguro... ...ustedes lo van a hacer... ...porque... ...porque tienen como hacerlo... ...y porque tienen ganas de hacerlo... ...bueno yo conocí a Guaribe... ...y empezamos a cantar y hacer actos... ...en los cuarteles... ...en los cuarteles empezamos a hacer actos... ...teatro, música revolucionaria... ...el negro oliendo con su guitarra... ...y su canto rebelde... ...y miren como están esas muchachas... ...cantoras, compositoras... ...contrapunteadoras... ...con qué genio... ...esta niña Génesis... ...que vivirá siempre con nosotros... ...estos muchachos... ...y muchachas... ...que han dado esos discursos... ...que llegan al alma... ...esta Marta Quiñones... ...el líder... ...de la juventud indígena... ...de la juventud revolucionaria... ...con qué pasión... ...y con qué claridad... ...habla Marta... ...y nos habló Marta esta noche... ...Carlesi Ascanio... ...de la Universidad Central de Venezuela... ...todos los testimonios que nos trajeron... ...compañeros, muchachos, camaradas... ...saludo muy especial... ...a los representantes... ...de la juventud socialista... ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...un abrazo y el aplauso de todos... ...y el agradecimiento por estar aquí... ...un saludo muy especial... ...a esos luchadores insignes... ...del manantial de los sueños... ...que nos han traído ese mensaje... ...de aliento espiritual... ...bálsamos para el alma... ...fuego para avivar la llama... ...de la vida... ...de la humanidad... ...y de la batalla... ...por el ser humano... ...por el socialismo... ...porque la única forma... ...de reivindicar al ser humano... ...es a través del socialismo, muchachos... ...y muchachas... ...cuánta fuerza en las palabras... ...de Tania de Amelio... ...esta líder de las juventudes... ...de las mujeres revolucionarias... ...de Reinaldo Escorcia... ...y el libro que ellos... ...ellos han escrito un libro... ...y él nos dio unas palabras... ...orientadoras... ...y luego les agradezco tanto... ...a mí me informaban... ...hace varios días... ...de un libro... ...que querían bautizarlo... ...y dije bueno... ...vamos a llevarlo... ...al evento de los jóvenes... ...porque son muy jóvenes estudiantes... ...quienes lo escribieron... ...de la Universidad... ...Bolivariana de Venezuela... ...estudiantes de periodismo... ...periodistas... ...y han escrito... ...es una recopilación... ...de opiniones... ...de distintas personas del mundo... ...acerca... ...no de Chávez... ...porque... ...en verdad... ...no se trata de una persona... ...no... ...Chávez ya es mucho más que un ser humano... ...que yo... ...como dijo Gaitán... ...yo no soy yo... ...yo soy un pueblo... ...un pueblo que se hizo rebelde... ...un pueblo... ...que se hizo libre... ...y yo... ...soy solo instrumento de ustedes... ...ustedes... ...ustedes son mis dueños... ...ustedes son mis dueñas... ...muchachos y muchachas... ...hagan conmigo... ...conmigo lo que ustedes quieran... ...yo les pertenezco... ...y les perteneceré para siempre... ...trataré siempre... ...de estar a la altura... ...de la confianza... ...de la esperanza... ...y de la fuerza de ustedes... ...miren... ...quiero saludar de manera especial también... ...además de Tania... ...Reinaldo... ...Carlesia... ...Marta... ...Victoria Navas... ...nos acompaña aquí también... ...estudiante del segundo año... ...de Medicina Integral Comunitaria... ...allá están los muchachos... ...futuros médicos... ...y médicas de la revolución... ...vayan muchachos... ...hagan la revolución a fondo... ...revolución a fondo... ...haremos en los años que vienen... ...muchachos y muchachas... ...prepárense para los años que vienen... ...que serán cada día más exigentes... ...porque iremos... ...cada día en mayor profundidad... ...en la revolución bolivariana... ...en la construcción de la patria... ...socialista... ...de la sociedad socialista... ...de la economía socialista... ...de la Venezuela... ...del socialismo... ...del siglo XXI... ...nuestro socialismo... ...saludo especialmente... ...a Giovanna Blanco... ...esta... ...compatriota... ...deportista... ...yudoca... ...medallista... ...de oro en los Juegos Centroamericanos... ...estuvo en los Juegos Olímpicos... ...medallista de oro en los Juegos Bolivarianos... ...y medallista de oro... ...en los Juegos Sudamericanos... ...vamos ese aplauso fuerte... ...para Giovanna... ...representante de esa juventud... ...que batalla... ...los deportistas... ...la juventud... ...que batalla y que da ejemplo... ...la generación de oro... ...y hay un grupo... ...de deportistas... ...están aquí los muchachos... ...vamos a darle ese aplauso... ...a todos los muchachos... ...que han llegado... ...de los Juegos Sudamericanos... ...donde estamos dando una gran batalla... ...allá en Buenos Aires... ...allá en Argentina... ...última hora... ...oigan bien esto... ...esto me llegó hace... ...10 minutos... ...última hora... ...cuadro de medallas... ...allá está Aristóbulo Isturi... ...el Ministro de Educación y Deporte... ...última hora... ...cuadro de medallas... ...de los Juegos Sudamericanos... ...hay que recordar que Venezuela... ...a lo largo de su historia... ...en estos Juegos... ...siempre estuvo lejos... ...en los tableros de posiciones... ...bueno... ...ni soñar con que Venezuela... ...se ubicara... ...o estuviera batallando... ...por los primeros lugares... ...hasta el día de hoy... ...a las 20 y 22 de la noche... ...es decir... ...hace una hora... ...y 18 minutos... ...según Mirelo... ...Argentina... ...70 medallas de oro... ...77 de oro... ...68 de plata... ...y 63 de bronce... ...Brasil... ...67... ...medallas de oro... ...3 por debajo... ...de Argentina... ...en oro... ...74 de plata... ...y 75... ...de bronce... ...Colombia... ...63 de oro... ...7 por debajo de Argentina... ...y 4 por debajo de Brasil... ...en oro... ...52 de plata... ...y 49 de bronce... ...Venezuela... ...75 de oro... ...estamos en primer lugar... ...hasta el día de hoy... ...75 medallas de oro... ...51 de plata... ...y 73 de bronce... ...estamos llegando ya... ...a las 200 medallas... ...en fin... ...la batalla no ha terminado... ...faltan varios días todavía... ...pero es gran... ...tiene una gran significación... ...muchachos y muchachas... ...y qué mejor escenario... ...para decirlo y reconocerlo... ...que aquí... ...entre la juventud... ...esa gran batalla... ...con qué dignidad... ...están nuestros deportistas... ...allá... ...combatiendo... ...con altura... ...con honor... ...con los hermanos... ...jóvenes... ...de toda Sudamérica... ...para ellos vaya... ...nuestro aplauso... ...de aliento... ...de reconocimiento... ...adelante muchachos... ...a la victoria... ...la generación de oro... ...esos son ustedes... ...los precursores... ...de la nueva patria... ...esos son ustedes... ...miren... ...yo decía... ...esta tarde... ...en una reunión... ...con el comando de campaña... ...Miranda... ...y el consejo de ministros... ...que... ...uno de los... ...fenómenos... ...que más me ha llamado... ...la atención... ...en estas últimas semanas... ...de campaña electoral... ...en los recorridos... ...que hacemos... ...por el país... ...en las caravanas... ...en los actos... ...en los eventos... ...es... ...el surgimiento... ...vaya con qué fuerza... ...de un... ...de una corriente... ...por llamarla de esa manera... ...el surgimiento... ...de eso... ...de un fenómeno... ...es un fenómeno... ...por todas partes... ...en grupos... ...de cuatro... ...de cinco... ...de ocho... ...de veinte... ...y mucho más... ...corren... ...se encaraman... ...saltan... ...brincan... ...bailan... ...se montan... ...sobre los árboles... ...en las azoteas... ...en los techos... ...en las paredes... ...se quieren subir al vehículo... ...se guindan... ...se lanzan... ...un verdadero ejército... ...que anuncia... ...lo que aquí viene... ...los jóvenes... ...y los adolescentes... ...de Venezuela... ...tomaron las calles... ...tomaron las calles... ...y andan con esa bandera en alto... ...gritando... ...¡VIVA LA REVOLUCIÓN! ¡Qué cosa tan hermosa! ...qué cosa tan hermosa... ...cuando unos jóvenes... ...muchos adolescentes... ...sobre todo me refiero... ...a los adolescentes... ...que tienen... ...catorce... ...doce... ...diez... ...y hasta menos años... ...es decir... ...niños todavía... ...que levantan el bracito... ...con el puño... ...lanzan la bicharanga... ...Cristóbulo... ...como tú la llamas... ...la bicharanga es esta... ...la bicharanga... ...de la bicharanga... ...dicen... ...VIVA LA PATRIA... ...dicen... ...VIVA BOLÍVAR... ...es allí... ...la fuerza más grande... ...que tiene esta revolución... ...y se levantó... ...y tomó las calles... ...nada ni nadie... ...podrá parar ya... ...la revolución bolivariana... ...es de ustedes muchachas... ...es de ustedes muchachos... ...ahora... ...uno de los temas... ...que quiero tocarles a ustedes... ...y siempre trato de hacerlo... ...pero hoy especialmente... ...cuando estamos apenas a 16 días... ...de la gran batalla... ...del 3 de diciembre... ...esto es válido... ...para la coyuntura electoral... ...pero más válido aún... ...para... ...el largo camino... ...para... ...el largo plazo... ...para la batalla larga... ...muchachos... ...muchachas... ...hay que hacer cada día... ...mayores esfuerzos... ...organizativos... ...organización estructural... ...más allá de la emoción... ...aún con la emoción... ...más allá de ese despertar... ...hay que traducir... ...esas corrientes... ...esos grupos... ...ese fenómeno... ...ustedes... ...en una organización... ...sólida organización... ...hay que traducirlo... ...en mecanismos... ...que logren engranar... ...articular... ...distintos grupos sociales... ...de la juventud... ...y más allá de la juventud... ...los jóvenes... ...tienen esa capacidad... ...esa fuerza... ...esa creatividad... ...para convertirse individualmente... ...y organizados... ...mucho mejor... ...en eso... ...en mecanismos de articulación... ...con distintos... ...otros sectores... ...de la vida nacional... ...e internacional... ...con los indígenas... ...los campesinos... ...los trabajadores... ...los estudiantes... ...con todos los sectores... ...de la vida nacional... ...insisto en esa idea muchachos... ...y especialmente ahora en la coyuntura... ...váyanse esta noche disparados... ...a sumarse a los comandos de campaña... ...a los comandos de batallones electorales... ...a los comandos de pelotones electorales... ...a las escuadras de patrulleros... ...porque el 3 de diciembre debemos ganar... ...pero ganar de manera... ...resonante... ...que el mundo entero se asombre... ...de la calidad y la profundidad... ...de la victoria electoral... ...política y revolucionaria... ...del 3 de diciembre... ...ustedes saben... ...que a nosotros... ...no nos basta ganar... ...que vamos a ganar... ...nadie tiene duda... ...de que nosotros vamos a ganar... ...nadie tiene duda... ...sólo que... ...como varias veces también lo he dicho... ...nosotros no... ...podemos ganar por decisión... ...para utilizar... ...el lenguaje del boxeo... ...no... ...nosotros... ...tan pronto este currutaco... ...salga al terreno... ...le vamos a dar un knockout... ...en el primer round... ...en el primer round... ...porque estos son unos verdaderos... ...currutacos... ...knockout... ...en el primer round... ...fulminante... ...los vamos... ...a volver... ...polvo... ...el 3 de diciembre... ...por no decir otra palabrita... ...que ustedes saben... ...no se puede decir... ...en este sitio... ...y creo que están transmitiendo además... ...por televisión... ...vamos a volverlo... ...polvo... ...el 3 de diciembre... ...ese es el objetivo... ...esa es la tarea... ...para todos los revolucionarios... ...de Venezuela... ...estamos obligados a ello... ...camaradas... ...compañeros... ...compatriotas... ...muchachos... ...muchachas... ...y ustedes... ...la juventud organizada... ...el Instituto Nacional de la Juventud... ...y todas sus redes a nivel nacional... ...la Federación Bolivariana de Estudiantes... ...los comandos estudiantiles... ...de todas las universidades... ...Institutos de Educación Superior... ...el Frente Francisco de Miranda... ...las juventudes organizadas... ...con la misión Riva... ...la misión Sucre... ...las universidades... ...las juventudes trabajadoras... ...de PDVSA Roja Rojita... ...de la CBG... ...de las empresas del Estado... ...de las misiones... ...las mujeres... ...la juventud de las mujeres... ...la juventud de los partidos políticos... ...todos... ...los jóvenes y las jóvenes... ...vayan a sumarse a la batalla... ...que nadie se quede fuera de una... ...fuera del... ...del papel que debe asumir... ...cada uno de ustedes... ...cada una de ustedes debe... ...meterse a fondo... ...en el fragor del combate... ...todos los días y las noches... ...que quedan de aquí... ...hasta el 13 de diciembre por la noche... ...cuando haremos... ...la gran fiesta nacional de la victoria... ...se requiere... ...se requiere... ...se requiere mucho trabajo... ...organizado... ...se requiere poner en juego... ...toda la fuerza... ...toda la conciencia... ...toda la capacidad... ...toda... ...toda la... ...sí... ...la capacidad... ...para ir a buscar... ...a gente que pueda estar indecisa todavía... ...que puede estar confundida todavía... ...casa por casa... ...calle por calle... ...esquina por esquina... ...barrio por barrio... ...pueblo por pueblo... ...por más lejano que sea un pueblo... ...un cacerío... ...por más apartado que sea una región... ...hasta allá tiene que llegar... ...la fuerza política de la revolución... ...los partidos... ...los comandos de campaña... ...los batallones... ...los pelotones... ...las escuadras... ...y en todo eso... ...reinando con alegría... ...con amor infinito... ...la juventud bolivariana... ...marcando el paso... ...marcando la pauta... ...orientando el rumbo... ...en vanguardia... ...el hombre... ...del siglo XXI... ...en la mujer del siglo XXI... ...ustedes son muchachas... ...ustedes son muchachos... ...quien puede negarlo... ...los hombres y las mujeres del siglo XXI... ...con ustedes comienza a hacerse concreción... ...la esperanza de una patria nueva... ...de una sociedad nueva... ...son ustedes la vanguardia de la nueva sociedad... ...nosotros somos la retaguardia de la vieja... ...se dan cuenta ustedes... ...de la tremenda responsabilidad... ...que tienen sobre sus hombros... ...espero... ...que se den cuenta... ...más allá de la alegría de los tambores... ...y de la música... ...y del encuentro... ...en este lugar... ...espero que sean ustedes... ...los verdaderos líderes... ...de la juventud... ...espero que lo sean... ...y que cada día lo sean más y mejor... ...pero para ser líderes... ...ustedes tienen que... ...irse forjando sobre el camino... ...tienen que irse preparando cada día más... ...estudiando, leyendo... ...teniendo cada día mayor fuerza moral... ...y capacidad de sacrificio... ...el líder... ...debe tener muchos atributos... ...pero uno de ellos... ...y quizá el más importante... ...el verdadero líder... ...debe ser capaz... ...de dar la vida... ...de darlo todo... ...por la causa que defiende... ...por el pueblo que ama... ...por la patria que defiende... ...requisito... ...uno de los más grandes... ...y de los más difíciles... ...abandonar cualquier interés... ...subalterno, particular... ...o material... ...más adelante dice... ...el Che... ...el Che habla del pecado original... ...cuando se refiere a la culpabilidad... ...de muchos de nuestros intelectuales... ...y artistas dice... ...y dice que su culpabilidad reside... ...en su pecado original... ...no son auténticamente revolucionarios... ...ese es el pecado original... ...así lo señala el Che... ...y así yo lo creo... ...pero hay muchas maneras de... ...pagar el pecado original... ...en este caso... ...el único... ...la única manera... ...de pagar el pecado original... ...es convirtiéndonos... ...en verdaderos revolucionarios... ...no hay otra manera... ...y no sólo de palabras... ...sino de acción... ...y de ejemplo insisto... ...el Che dice... ...podemos intentar... ...injertar el olmo... ...para que dé peras... ...pero simultáneamente... ...hay que sembrar perales... ...las nuevas concepciones... ...vendrán libres del pecado original... ...las probabilidades... ...de que surjan artistas excepcionales... ...serán tanto mayores... ...cuanto más se haya ensanchado... ...el campo... ...de la cultura... ...y la posibilidad de expresión... ...nuestra tarea consiste... ...en impedir... ...que la generación actual... ...dislocada por sus conflictos... ...se pervierta... ...y pervierta a las nuevas... ...no debemos crear... ...asalariados dóciles... ...al pensamiento oficial... ...ni becarios... ...que vivan al amparo del presupuesto... ...ejerciendo una libertad... ...entre comillas... ...ya vendrán los revolucionarios... ...que entonen el canto del hombre nuevo... ...con la auténtica voz del pueblo... ...es un proceso... ...que requiere tiempo... ...muchachos y muchachas... ...se lo voy a decir una vez más... ...parafraseando al Che... ...los revolucionarios... ...las revolucionarias... ...que en Venezuela... ...deben entonar el canto del hombre nuevo... ...con la auténtica voz del pueblo... ...son ustedes muchachos... ...son ustedes muchachas... ...los que deben entonar... ...ese canto del hombre nuevo... ...con la voz auténtica del pueblo... ...tamaña responsabilidad que tienen ustedes... ...pero yo sé... ...que lo harán... ...en nuestra sociedad... ...juega un papel... ...un gran papel... ...la juventud... ...y el partido... ...la juventud... ...y el partido... ...particularmente importante es la primera... ...la juventud... ...por ser la arcilla maleable... ...con que se puede construir... ...con que se puede construir al hombre nuevo... ...sin ninguna de las taras... ...anteriores... ...ella recibe... ...un trato acorde con nuestras tradiciones... ...su educación es cada vez más completa... ...y no olvidamos su integración al trabajo... ...desde los primeros instantes... ...nuestros becarios... ...hacen trabajo físico... ...en sus vacaciones... ...o simultáneamente con el estudio... ...el trabajo... ...es un premio en ciertos casos... ...un instrumento de educación... ...en otros... ...jamás un castigo... ...una nueva generación... ...nace... ...tienen que ser... ...repito... ...ustedes... ...y más adelante... ...más adelante dice el Che... ...lo siguiente... ...hablando del amor... ...porque entre juventudes... ...y entre la juventud... ...uno puede hablar de muchas cosas... ...o puede dejar de hablar de muchas otras... ...pero lo que no puede dejar de hablar... ...es del amor... ...porque... ...si en algún... ...ámbito de la sociedad... ...el amor... ...florece con la mayor fuerza... ...con la más pura de las ilusiones... ...es... ...entre la juventud... ...la juventud es... ...sinónimo del amor... ...el amor más sublime... ...el amor más grande... ...entonces dice el Che lo siguiente... ...dentro del país... ...los dirigentes tienen que cumplir un papel... ...su papel de vanguardia... ...y hay que decirlo con toda sinceridad... ...en una revolución verdadera... ...a la que se le da todo... ...de la cual no se espera ninguna retribución material... ...la tarea... ...del revolucionario de vanguardia... ...es a la vez... ...magnífica... ...y angustiosa... ...déjeme decirle... ...amigo mío... ...a riesgo... ...de parecer ridículo... ...que el revolucionario verdadero... ...está guiado... ...por grandes sentimientos de amor... ...es imposible pensar... ...en un revolucionario auténtico... ...sin esta cualidad... ...quizás sea uno... ...de los grandes dramas del dirigente... ...este... ...debe unir... ...a un espíritu apasionado... ...una mente fría... ...y tomar decisiones dolorosas... ...sin que se le contraiga un músculo... ...nuestros revolucionarios de vanguardia... ...tienen que idealizar ese amor a los pueblos... ...a las causas más sagradas... ...y hacerlo único... ...indivisible... ...no pueden descender... ...con su pequeña dosis de cariño cotidiano... ...hacia los lugares donde el hombre común... ...lo ejercita... ...todos los días... ...dice más adelante... ...hay que luchar... ...porque ese amor a la humanidad viviente... ...se transforma en hechos concretos... ...en actos que sirvan de ejemplo... ...de movilización... ...todos los días... ...hay que luchar... ...porque ese amor a la humanidad viviente... ...se transforma en hechos concretos... ...hay que demostrar ese amor a la humanidad viviente... ...todos los días... ...así vamos marchando... ...termino leyendo esto... ...esta maravillosa carta del Che... ...así termino... ...así vamos marchando... ...así vamos marchando... ...Génesis... ...allá está Génesis... ...qué linda estás... ...y está muy disciplinada... ...está... ...pendiente de todo lo que yo estoy leyendo... ...es un ejemplo de revolucionaria... ...sigan todos el ejemplo de Génesis... ...ahí está miren... ...qué bonita... ...mira tu bandera que se llama Génesis... ...la bandera del Génesis... ...Génesis... ...Génesis... ...mi Génesis... ...así vamos marchando... ...a la cabeza de la inmensa columna... ...no nos avergüenza ni nos intimida el decirlo... ...va Fidel... ...a la cabeza... ...después... ...los mejores cuadros del partido... ...e inmediatamente... ...tan cerca que se siente su enorme fuerza... ...va el pueblo en su conjunto... ...sólida armazón... ...de individualidades... ...que caminan hacia un fin común... ...individuos que han alcanzado la conciencia... ...de lo que es necesario hacer... ...hombres que luchan por salir del reino de la necesidad... ...y entrar al de la libertad... ...esa inmensa muchedumbre... ...se ordena... ...su orden responde a la conciencia... ...de la necesidad del mismo... ...ya no es fuerza dispersa... ...divisible... ...en miles de fracciones disparadas al espacio... ...como fragmentos de granada... ...tratando de alcanzar por cualquier medio... ...en lucha reñida con sus iguales... ...una posición... ...algo que permita apoyar... ...frente al futuro incierto... ...sabemos... ...que hay sacrificios delante nuestro... ...y que debemos pagar un precio... ...por el hecho heroico... ...de constituir una vanguardia como nación... ...nosotros... ...dirigentes... ...sabemos que tenemos que pagar un precio... ...por tener derecho a decir... ...que estamos a la cabeza del partido... ...a la cabeza del pueblo... ...que está a la cabeza de América... ...que estamos... ...a la cabeza del pueblo... ...que está... ...a la cabeza de América... ...todos y cada uno de nosotros... ...paga puntualmente... ...su cuota de sacrificio... ...conscientes de recibir el premio... ...en la satisfacción del deber cumplido... ...conscientes de avanzar... ...con todos... ...hacia el hombre nuevo... ...que se vislumbra... ...en el horizonte... ...ernesto Guevara... ...palabras... ...más... ...vivas que nunca... ...más vigentes que nunca... ...tenía otras cosas pero... ...no voy a decir más... ...sólo... ...sobre estas palabras del Che... ...ratificar... ...mi compromiso... ...con los jóvenes de mi patria... ...ahora cuando... ...las circunstancias... ...me han puesto de nuevo... ...en este... ...en esta coyuntura... ...de ser candidato presidencial... ...una vez más... ...yo estoy aquí... ...para servirle... ...al pueblo venezolano... ...y especialmente... ...al pueblo más joven... ...para... ...contribuir con... ...toda la fuerza... ...de mi espíritu... ...de mi alma... ...de mi mente... ...de mi cuerpo... ...a abrir este camino... ...a ensancharlo... ...a construir... ...la sociedad nueva... ...la patria nueva... ...el hombre nuevo... ...la mujer nueva... ...ese es... ...mi compromiso... ...convirtamos ese compromiso... ...en un compromiso... ...de la juventud venezolana... ...construyamos la patria nueva... ...construyamos el hombre nuevo... ...construyamos la mujer nueva... ...construyamos la Venezuela nueva... ...vamos pues... ...todos juntos... ...hacia la victoria... ...siempre... ...patria... ...o muerte... ...venceremos muchachos... ...no podemos optar... ...entre vencer o morir... ...necesario es vencer... ...nosotros... ...venceremos... ...un... ...escuchamos... ...el discurso del candidato... ...a la reelección... ...enviado a los jóvenes venezolanos... ...a quienes les han dicho... ...que el triunfo de la revolución... ...no se circunscribe... ...a las elecciones presidenciales... ...sino a la creación... ...de una nueva sociedad... ...plegada de moral... ...y de un carácter netamente social... ...tarea que dejó en manos... ...de los jóvenes venezolanos... ...se despide a ustedes... ...Gracia Pineda... ...deseándoles muy buenas noches... ...y que continúen en compañía... ...de la programación... ...que les ofrece Venezolana de Televisión.